¿A quién llamaré el amor? ¡A Milka! ¡A Milka! ¿Cuánto? 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 ¡Venga! Hola, yo soy Amilka Brandel, con un poquito menos de barba. Soy originario de La Habana, pero llevo toda la vida en este hermoso país que es México. Tengo 27 años, y para mí el amor es el esfuerzo que hacen dos personas que se quieren o se aman para lograr llegar a sus objetivos. Si estás con la persona indicada, vas a llegar más lejos. Entonces, ¿será esto lo que vuelve a hacer a ti, mi corazón? ¡Ay, él es precisamente uno de nuestros nuevos amorosos, Amilka! Entonces, ¡ay, acabas de llegar aquí! ¡Qué emoción! ¡Tu primer portal! Muchas gracias, venga. Me enteré que tú ganaste un concurso por comer, ¿qué? Me comí toda la comida de un bar y un montón de litros de cerveza. O sea, si te comías todo eso, ¿ya no tenías que pagar? Ya, no. Y además, podías seguir ahí si aguantabas. Lo que hacen nada más por tacaños se dan cuenta. Y por flaco, mírame. Y por flaco, tienes una pata hueca, como decía mi abuelita. Exacto, totalmente. Bueno, pues es momento para que conozcas a Jennifer. ¡Uy! ¡Uy! ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Venga, Jennifer. ¡Venga! 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 Jennifer se describe como dulce y perversa. Entonces, obviamente, la parte que más me interesa saber es, ¿por qué perversa? ¿Qué es lo que haces para definirte como perversa? Eh... Ah, está más fácil decirlo sin que lo digan en el público, ¿verdad? Es más fácil. Ser simplemente una mujer coqueta, atrevida. Simplemente una gatita y una fía de la cama. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Ok. ¿Qué quieres preguntarle? Oye, Jennifer, es que no suenas convencida. ¿De verdad eres atrevida? Porque yo soy un hombre muy aventurero. Me encanta todo lo que tiene que ver. Entonces, ¿necesito escuchar un poco más? ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho? Pues, simplemente, aunque no me escuches, necesitas probarme, digo. ¡Para! ¡Que realmente digas! ¡Vale, vale! Ok. ¡Oye! A ver, a ver. Lo más loco que se pueda contar en televisión. También. Lo más loco. Que no haya prejuicios, ¿no? Con quien estés, donde estés. Tienes que ser tú, sin miedo, y ir con todo, ¿no? ¿Estás tratando de decir al aire libre y con gente cerca? ¿Eso estás tratando de decir? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, muchachos conchinos! ¡Ya se me está poniendo nervioso! ¿Qué más quisieras saber? Ok. Bueno, para mí, como diseñador que soy, es muy importante el arte. Yo necesito saber si a ti te gusta el arte. Y en caso de que sí, que me cuentes un poco qué tipo de arte consumes. ¿Qué tipo de arte consumes? Es muy mucho. ¡No hay arte! ¡No consume! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bebecita! ¡Ayuda! Bebé, mira, yo te quiero dar una clase para que te desenvuelvas, así que ahora, párate. Párate, bebecita. O sea, eso de... No, contigo. Está mal estar presumiendo algo que igual y no sabes, ¿no? O sea, eso de si soy una fiera... Y nomás te preguntan y... Sí, yo misma. Pues ok, sí, ya eres yo misma. Y luego, o sea, no, bebé. O sea, tienes que acá... Tú, Amilcar, nadie te dijo que te pararas. ¡Uy, perdón! Eh, bebé, suéltate, suéltate. Enséñale, enséñale un buen movimiento porque ya voy a levantar la puerta y necesito que ella lo descubra. ¡Ay, pero aquí se le ha dado! ¿Se lo puedo hacer a Max? ¡Sí, sí, sí! ¡Max! ¡Max! ¡Hijo mío, párate! ¡Ven Max! Acércate, acércate, acércate. Tú estás así, casual. Casual, siéntate. ¡Rápido! ¡Ay! ¡Venga! Y yo llego y... ¡Va, va, va! ¡No, no! Así tampoco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Holly! ¡Ay! Se me cayó mi chaparra. ¡Me la pasas! ¡Ay! 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 ¡ohí estás mucho chaparra para mí, eh! ¡Me fue la onda! ¡No! ¡No, no me sirve! Ay, no, no te ayudaste mucho. Vamos a ver, el amor llama a tu puerta. ¡Ábrele! ¡Vas con todo, vas con todo! ¡Vas con todo! ¡Hey! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás Ana? ¿Qué guapa? ¡Bes bien, bendita. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ya, ya, ya! ¡Vengase, véngase para que... ¡Ok! Almilcar, quiero que te concentres, respires, lo pienses... ¡Almilcar! ¡Sí! ¡Almilcar! 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 ¡Ah, con recente en la I! ¡Almilcar! ¡Excelente! ¡Almilcar! ¿Te gustaría una cita con Jennifer? Sí me voy a ir a cita con Jennifer. ¿Sí? Sí me voy a ir a cita con Jennifer. ¡Ahora sí me comprendiste! ¡Muy bien, eh! ¡Ves tanto susto, muchacha! ¡Tanto susto! Menos nervio, menos nervio. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡No, no, no se la hagas a que no me la toque, no me la toque! ¡Camine, camine, camine! ¡Nada más para allá! Así me voy a ir a citar la moza. ¡Sin miedo, no se la hagas a que no me la toque! ¡No, no se la hagas a que no me la toque! ¡Ahora sí, doctor! ¡Ahora sí! ¡Sin miedo!